Úrsula Corvero sabe muy bien cómo captar la atención de sus seguidores y fanáticos y su fotografía más reciente lo comprueba. Úrsula Corvero no solamente encanta a su novio también enloquece a sus seguidores y fans porque cada una de las fotografías que sube a sus redes sociales deja con la boca abierta a más de uno. La última publicación que realizó la actriz que interpreta a Tokio en la casa de papel es una fotografía donde muestra con picardía sus atributos. Sin duda Úrsula Corvero es una mujer incomparable de atributos naturales y coquetería innegable. Para evitar los rodeos te dejamos a continuación la fotografía que te va a volver 100% loco de Úrsula Corvero. Se viene la última entrega de la casa de papel y parece que estará bomba. La producción de la quinta entrega continúa su rumbo a pesar de la pandemia mundial. Tomando en cuenta las medidas de seguridad sanitarias necesarias actualmente el staff está en la ciudad de Lisboa, una de las localidades elegidas por su director. Como no es raro se sigue filtrando fotografías de los actores durante la sesión de rodaje y de algunos momentos compartidos en los descansos entre escenas y escenas. Esta vez quienes fueron captados en la cámara de algunos fans que caminaban cerca de la escena fueron Úrsula Corvero y Miguel Ángel Silvestre. Recordamos que anteriormente se había visto a Patrick Criado, nuevo actor incluido en la serie española, rodando por Dinamarca. Ahora fue el turno de Miguel Ángel Silvestre. Como se ve en la fotografía los actores firmaron varias escenas juntos. Esto ha despertado varias interrogantes. ¿Será una nueva relación para Tokio? ¿O Miguel es un personaje del pasado de la vida de Tokio? Nos toca esperar. No todo el elenco de La Casa de Papel ha sido revelado. La serie de Netflix se está firmando y aún siguen apareciendo sorpresas. Ahora la más reciente noticia tiene que ver con la participación de un actor que se suma de último minuto al elenco de la popular serie española. Se trata de José Manuel Seda. Él publicó en su Twitter lo siguiente. Feliz por compartir el maravilloso regalo que recibí el día de mi cumpleaños. Comienza diciendo mi participación en la temporada final de La Casa de Papel, una de esas series que cuando uno las ve sueña con estar en ella. Comunicó a través de su cuenta de Twitter. El intérprete español participó en firmaciones como Yo se vea, física o química, perdóname señor y amar es para siempre. La parte 5 de La Casa de Papel tendrá 10 capítulos, de una hora de duración que cerrará la historia.